Arriba el edal Un hombre llegó de mama, pero yo no lo conozco Un hombre llegó de mama, pero yo no lo conozco Usa calzoncillo largo, tiene pantalón de corco Usa calzoncillo largo, tiene pantalón de corco Si ese hombre volvió de mama, yo lo voy a amar Si ese hombre volvió de mama, yo lo voy a amar El hombre volvió de mama, y ahora mami está preñando El hombre volvió de mama, y ahora mami está preñando No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Usa calzoncillo largo, pantalón de corco Usa calzoncillo largo, pantalón de corco Arriba el edal Y que viva Dios me decía, carajo Que viva el edal Y el chile también Y ahora mandamos a Malú, a Chili, y a Beatriz Las muchachitas de Rolando y yo Oye, Enrique Álvarez Aquí me tienes, te sigo queriendo, papá Te sigo queriendo Arriba, 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 arriba Que viva el edal Bolívar Que viva tu padre Pero que viva La tierra de mi compadre Lucho también Que lo lleve mi corazón A Lucho que se prepare Ahorita voy a hacer conmigo Y él es Juny Peña Y ahí analicé mi compadre Tanto Carrascal Arroyercito Arroyercito ¿Quién más está por ahí? La gente de Barranquilla Un abrazo para todos Los bendiga Y disfruten, disfruten Que la fiesta es de ustedes Si ese hombre volvió de mamá Si ese hombre volvió de mamá Yo quizá lo mataría El hombre volvió de mamá El hombre volvió de mamá Yo la mamá me escaparía El hombre volvió de mamá Yo la mamá me escaparía No puedo matar al hombre porque comete un delito No puedo matar al hombre porque comete un delito No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito Oye Yo quiero que me acompañen en este coro celestial En pelea de María y mujer Nadie se debe meter Imagínense que yo siendo hijo de mamá Me metí en la relación de ella y salí perjudicado No le gustó ya de él No le gustó que me dijera nada Sin embargo Me mandó esta razón que dice así Me mandó a decir mi mamá Que no me metiera en lío Me mandó a decir mi mamá Que no me metiera en lío Porque si mataba al hombre La dejaba sin marido Porque si mataba al hombre La dejaba y yo No lo conozco No lo conozco Calzosillos largos Pantalones cortos Calzosillos largos Pantalones y yo No lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Usa calzosillos largos Y tiene pantalones cortos Y yo No lo conozco, no lo conozco